Ya estamos listos para iniciar una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos, el programa institucional de Norte de Santander. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares con la información. Estos son los titulares. El presupuesto para la vigencia 2019 será el tema central de debate en el tercer periodo de sesiones de la Asamblea. Gobernador hizo entrega del megacolegio en La Gabarra en el que más de 1.200 niños recibirán desde hoy clases. Despacho de la gestora social del departamento lanzó campaña de mamografías para mujeres entre los 40 y 69 años. Gobernación de Norte de Santander gana por segundo año consecutivo concurso de máxima velocidad. Iniciamos. El gobernador de Norte de Santander instaló el tercer y último periodo de sesiones de la Asamblea durante el periodo 2018, en el que el tema central será el estudio del presupuesto para la vigencia 2019 y las inversiones que tendrán los municipios de acuerdo a los compromisos adquiridos. El mandatario seccional señaló que el proyecto de presupuesto para la vigencia del 2019, que será presentado en los próximos días para su estudio, debate y aprobación, supera los 600 mil millones de pesos. Lo tradicional debe estar alrededor de unos 600 mil millones de pesos, conformado en su gran mayoría por los recursos que envía la Nación para el pago de docente y para salud. Entre estos dos temas, aproximadamente se van 400 mil millones de pesos, de manera que el presupuesto queda cerca de 200 mil millones, de los cuales 100 mil se van en gastos de funcionamiento, de pago de empleados, de pensionados y demás, y lo que queda para inversiones es una cifra menor a los 80 mil millones de pesos, con lo cual debemos cumplir en vías, en educación y en salud. Los diputados manifestaron que la tarea a desarrollar durante este periodo de sesiones es la de evaluar cada una de las iniciativas que presente la Administración Departamental y darle el visto bueno a aquellas que busquen el beneficio de las comunidades. El señor gobernador nos va a poner en conocimiento otros proyectos de ordenanza que serán estudiados y de tener toda la viabilidad, obviamente daremos la aprobación porque queremos ya que este año 2018 se empiecen a concretar y a materializar todo lo que nos hemos tratado como objetivos para este cuatrenio. Creo que se estudia el proyecto de ordenanza más importante de todo el año y es el presupuesto para el año 2019. Considero que minuciosamente vamos a tratar de revisarlo secretaría a secretaría buscando que queden incluidos los proyectos más importantes y relevantes para todos los nortes santandereanos. Vamos a hacer ya un trabajo de control político a todas las secretarías de despacho del departamento para que nos muestren que han hecho ya finalizando este año. El gobierno departamental espera que con los recursos proyectados en el presupuesto para la vigencia del próximo año se pueda cumplirle a las comunidades con lo priorizado en el plan de gobierno un norte productivo para todos. Y mucha atención porque a partir de hoy 1.200 niños del corregimiento Lagavarra y Berreda circunvecinas recibirán sus clases en las nuevas instalaciones del megacolegio, obra que tuvo un costo de 21 mil millones de pesos con recursos provenientes de la Gobernación de Norte de Santander y el gobierno nacional. La institución educativa contará con 27 aulas para educación básica y media con capacidad de 40 alumnos cada una y cuatro aulas para educación preescolar en donde podrán escolarizarse 30 menores por salón. Además de ello, cuenta con un bloque administrativo, aula múltiple, cuatro laboratorios, 60 habitaciones para dormitorios donde funcionarán como internado, cafetería, biblioteca, instalación hidráulica, red sanitaria y pluvial, canchas multifuncionales, cubiertas, zonas verdes y cerramiento perimetral. El gobernador de Norte de Santander precisó que este megacolegio permitirá a los estudiantes obtener una educación con calidad y disminuir la deserción escolar. Hemos dicho a los estudiantes de grado 11 del Colegio de Lagavarra que los que logran el cupo en las universidades públicas del departamento les vamos a dar la beca para que puedan continuar y acceder a la educación superior. Por eso nos da muchísima alegría entregar esta que es la obra de infraestructura más grande que hemos generado para el departamento norte de Santander. En otros temas, 300 mamografías de última generación ayudarán a detectar a tiempo el cáncer de seno en mujeres entre los 40 y 69 años. La campaña es liderada por el despacho de la gestora social del departamento norte de Santander. La práctica de 300 citologías a mujeres de la región entre los 40 y 69 años es la meta que se puso la gestora social del norte de Santander, Cecilia Soler de Villamizar y la IPS Ecoimagen para prevenir la aparición del cáncer en la población femenina del departamento. Estamos haciendo el lanzamiento de la primera campaña de detección temprana de cáncer de seno, pero ya en un multinivel o en un nivel más alto, que tiene que ver con una ecografía en 3D y es una mamografía exactamente, donde le va a permitir a las mujeres norte-santandereanas la posibilidad de detectar a tiempo un cáncer de seno. Nosotros este año en asociación con la gobernación y el despacho de la primera dama quisimos hacer la primera jornada de tamizaje de cáncer de seno en mujeres entre los 50 y 69 años o con factores de riesgo. Con esta iniciativa se busca priorizar aquellas mujeres en donde algunos de sus familiares hayan tenido esta patología o que presenten algún signo que pueda ser identificado como una alerta temprana. La gestora social invitó a todas las mujeres de norte de Santander que cumplen con la edad estipulada para que se inscriban en su despacho y participen de esta campaña, la cual se extenderá durante todo el mes de octubre y que busca disminuir la cifra de muertes por esta enfermedad. Y continúan las buenas noticias porque Norte de Santander ganó por segundo año consecutivo el concurso Máxima Velocidad, premio otorgado por la aplicación de la estrategia de gobierno digital que le ha permitido demostrar las capacidades de este departamento en hacer posibles que estas herramientas al servicio de la comunidad puedan ejecutarse. En una competencia donde participaron las secretarías de los diferentes departamentos, alcaldías y los ministerios públicos, la gobernación de Norte de Santander con la escudería Veloces Norte por segundo año consecutivo se adjudicó el primer puesto del título Máxima Velocidad que otorga el gobierno nacional. Nosotros estamos produciendo desde las diferentes secretarías, desde la Secretaría de las TIC y trabajando en mejorar los trámites, los servicios y todo lo que se relaciona en mejorar la actividad administrativa del departamento Norte de Santander. Es un compromiso del gobernador y del estado muy atento y gracias a ese respaldo y gracias al compromiso de los funcionarios de esta secretaría, de la doctora Patricia y obviamente de todo este equipo de trabajo, hoy nuevamente nos ganamos por segunda vez este reto tan importante que es un concurso del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. El propósito de la Secretaría TIC, Marina Lozano, es continuar implementando el buen uso de las tecnologías desde los diferentes despachos para hacer más rápidos y efectivos los servicios que se prestan a la comunidad desde la gobernación. Finalmente el ciudadano es lo más importante para nosotros, la atención y la satisfacción que tenga el ciudadano en la atención que nosotros damos en brindarle toda esa información importante. Con este concurso, Mintic busca exaltar los proyectos, las organizaciones y los actores del sector público y privado que han generado iniciativas novedosas para resolver problemáticas públicas apoyándose en el uso de las nuevas tecnologías como lo viene haciendo la Administración Departamental. Música 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 Con esta noticia hemos llegado al final de un Norte Productivo para Todos, recordándole que ya están en pantalla las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y el portal web de Norte de Santander para que interactúe con nosotros y la oficina de prensa. La cita es mañana, nos vemos hasta entonces con más noticias. Música 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 Música